Chereando esta noche, más bien madurada, compadre, saludando a la gente bonita que ha sido acompañando a los que están bailando, que salgan a los que vivieron, a los que vivieron, a los que vivieron, a los que vivieron Ahora ve, salgo bonito, se llama el guisache, ¡ichale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!